Bueno, 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 chavales, bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage, el garaje de los hermanos verdes, donde ya lo sabéis. Si pestañas te lo pierdes. Y hoy, chavales, como podéis ver, estamos en este Renault Clio 16S Coupe, que nos trae ACT80s, ¿vale? Este es un cochecito que se subió a Setolán en septiembre de este año, o sea que relativamente tampoco hace tanto que se subió. Hay una gran gama de Renault Clios, pero este en concreto, 140 caballos, 170 Nm de par, 960 kg de peso, ¿vale? Es una versión 0.99, o sea, está prácticamente terminada, pero podría estar un poco mejor, así que al lorito. El caso, chavales, hoy traemos un cochecito así un poquito más, un poquito más de tranquis, ¿vale? Porque lo importante en realidad no es el coche, aunque bueno, el coche ya lo sabéis, al estar en Assetolán, free download. El circuito, el circuito no es free download, chavales. Como habréis visto en la miniatura o en el título del vídeo, chavales, estamos en Nisenahill Climb, ¿vale, chavales? Este es un circuito en el que estábamos trabajando estas últimas semanas, si no dos últimos meses, para un grupo de Facebook, ¿vale?, dedicados a la Copa Nisenah, ¿vale? Como ya sabéis, en este canal os dejamos toda la información que de verdad os interesa o os es necesaria en la descripción. Así que ya lo sabéis, descripción, 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 encontraréis toda la información referente tanto a coche como al track. En este caso vamos a tener bastante información en cuanto al track, ¿vale? Porque intentaré, pues, linkearos el grupo de Facebook o algunos vídeos o... Intentaré que tengáis más información acerca del circuito, ¿vale? Es un mod privado para este grupo, ¿vale?, del campeonato de la Copa Nisenah, ¿ok, chavales? Así que no vais a poder catarlo, ¿vale? Es un mod privado, vemos pocos mods privados en Verdes Garage, pero ya que hemos creado nosotros el mod y tenemos el acceso a poder enseñarlo como mínimo, pues, oye, lo vamos a enseñar, todo lo que sea, y si algún día fuera posible que estuviera para descarga, pues, oye, ya se verá, todo se hablará en su día, ¿vale, chavales? Ahora mismo, hoy por hoy, este mod es privado y es para el grupo de Facebook dedicado a la Copa Nisenah, creo que se ha entendido, ¿vale, chavales? Hemos elegido este cochecito para poder ir a un ritmito decente, pero que se pueda apreciar bien el circuito. Y aparte os dejaré un replay, ¿vale?, para que podáis verlo todo un poco mejor. Yo normalmente, y en este caso tampoco lo he hecho porque he subido algún gráfico en algún lado y no he activado el Grass FX, pero para que lo sepáis vosotros, él tiene Grass FX el circuito y lo estamos implantando ahora en nuevas versiones que vendrán, que ya sabéis que en cuestión de horas casi, casi, como quien dice, tenéis la versión 1.1 de Randa Cura y ahí tenéis el Grass FX ya activado, os lo podéis gozar. Aparte de iluminación, etcétera, 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 chavales. Pero bueno, todo a su tiempo, estamos con Nisenah, chavales. Si lo buscáis por YouTube, la Copa Nisenah, los vídeos de la Copa Real, pues podréis ver todo este tipo de detalles. Estamos encima del puente Capodarso, creo que se llamaba Capodarso, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero bueno, mi hermano lo ha recreado lo mejor posible el track. Así que, chavales, vamos a darle una vueltecita guapa, ¿vale? Son las 9 de la mañana, tenemos el sol ahí iluminando bien, una luz preciosa. Y nada, chavales, vamos a ir con un ritmito guay, ¿vale? Guay quiere decir, no así como estoy yendo ahora, pero vamos a llevar un ritmito rápido, pero bueno, para que os pueda comentar en algún momento las cositas, ¿vale? Ya os vais quedando por aquí, Copa Nisenah, las cositas, si vais al circuito real, quedaros con estas caritas y esta gente de por aquí, porque, chavales, es que es tal cual, ¿eh? Es que es tal cual, pero bueno, vamos a subir, ya os digo, un ritmito guay para que se pueda ver el tramo y que os pueda comentar alguna cosita entre curva y curva, ¿vale? Así que, chavales, venga, vamos para allá, vamos a disfrutar de este tramo siciliano, ¿vale? Es una lástima que no... que no podáis probarla, la verdad, porque estamos contentos con el resultado, pero, pues, también me da la oportunidad para explicaros eso, ¿no? Que, oye, estamos abiertos también a trabajar, si queréis vuestro circuito en concreto, o si queréis hacer un campeonato y queréis vuestros circuitos exclusivos para vuestros campeonatos, etc., pues, en Verdes Garage, os podemos ayudar todo lo que podamos, pues, os ayudaremos. Todo es entenderse, mirad las vaquitas, hemos puesto hasta las vaquitas aquí, pastoreadas, pastureando, pastureando, ¿no? De pasturar, pastureando, ¿no? Chavales, Nisenahill Climb, vamos a ir, no quiero pararme mucho, porque como os quiero dejar el replay y que se vea el Clio también, que luzca un poco el Clio por las zonas, pero, ya estáis viendo, creo que, si vais a verlo en Youtube, tomáis referencias, etc., etc., creo que se puede decir que el trabajo está bastante, bastante logrado, ¿eh? Ya sabéis que yo, los tracks, bueno, ahora estoy aprendiendo yo algunas cositas en cuanto a tracks, ¿vale? Pero el creador de los tracks, el que crea los tracks, es mi hermano, ¿vale? Él se mete a hacer la magia y te empieza a crear todo lo que veis. Luego yo sí que es verdad que estoy, he descubierto algunas claves mágicas, ¿no? Para acabar de darle un poco el último toque, el encerado, como quien dice, ¿no? Mi hermano hace el coche entero, fabrica el coche entero, lo pinta, lo monta, y yo lo único que hago es darle una capita de cera para ponerlo en el escaparate que luzca bien. Básicamente es eso, yo manejo un par de cositas con el tema de iluminación, shaders que he aprendido con los coches y algunas cositas que he podido transportar de lo que he aprendido con los coches, pues lo he podido transportar al tema circuitos, así que me ha venido bien. Por aquí tenéis una virgen, que es la virgen, parece, mítica, típica de la zona, está puesta ahí con todo lujo, detalles, chavales, la pared de mareses, no sé... Es que creo que es mares, en castellano creo que también es mares, porque en mallorquín se dice mares, pero no sé si es una palabra mallorquina, o castellana también, válida. Pero bueno, estas paredes de mares están idénticamente iguales que las del trazado. Hemos hecho la chicane, creo que hemos hecho la chicane y todo. Creo que sí, creo que ya hemos pasado la chicane. Vamos a ver con cuidado, y aquí estamos en la meta, chavales, y pasamos por meta despacito. Aquí en el tramo original, sí es un tramito más, y llegas un poco a lo que sería la villa, el pueblecito, donde allí ya está el parking y se para todo el mundo. Nosotros hemos decidido, para no hacer también ese tramo tan largo, porque queríamos centrarnos en lo que es el trazado nada más, pues hemos añadido esta vuelta, pues porque si les apetece a los del grupo hacerse una E-Lane de Free Roam o lo que sea, o Two-Way Traffic, por ejemplo, pues mira, y como un pequeño box de meta también te sirve. Oye, que quieres hacer un campeonato, pues allí atrás metes 20, 30, 40 coches si fuera necesario, una vez que llegan a meta, ahí se pueden parar 30, 40 coches si fuera necesario. Esa era la idea, de ahí que hayamos hecho esa rotondita. Y la llegada, pues sería esto, chavales, bueno, tenemos aquí el carterito de verdes garas, vamos a poner un F5, pero es que vamos, la meta, el pozo... Creo que mi hermano se está currando de cada vez más, más, más y más, chavales. Y estamos tocando teclas mágicas ya, y esto va a mejorar y va a crecer mucho, chavales. El tema de tracks, tenemos ya algún objetivo marcado, algo planificado, ¿no? Para el año que viene, así que, chavales, yo os lo recomiendo, ¿eh? Esto no es porque quiera hacer aquí la propaganda típica que haría cualquier canal de YouTube. Yo os recomiendo que si tenéis Asetocorsa, os gusta Asetocorsa, que os suscribáis al canal, porque yo, si hubiera un canal, de una manera objetiva, ¿vale? Si yo hubiera un canal como este en YouTube, yo me suscribía. Seguro, seguro. Así que, chavales, ya lo sabéis. Si queréis vuestro track, vuestro contenido privado, lo que queráis para Asetocorsa, pues contactar, si puede ser, a través de Discord, ¿vale? Si no, en verdesgarage.gmail.com podéis contactar también, contactáis conmigo directamente. Y ahí vamos viendo qué se puede hacer, ¿vale? En cuanto a tracks, también voy a decir que los tracks llevan su tiempito, ¿vale? Hacerlos bien, hacer un track bien. Nos ha llevado este track más de un mes y medio, creo que más de un mes y medio llevamos ya para dejar este track decentemente. Con lo cual, paciencia, si os digo que, oye, sí, estamos trabajando en un track, ahora en cuanto lo terminemos, vamos a ver cómo podemos hacer el tema. Pues, oye, eso es lo único, ¿vale? Que mi hermano es el que hace los tracks y yo ayudo en lo que puedo, pero lleva un proceso. Así que es posible que si nos pedís algo y estábamos también trabajando en otro, pues, oye, no nos gusta mezclar las cosas, nos gusta ponernos con un proyecto, terminarlo y el siguiente, y que todos los proyectos, lleven el tiempo que lleven, pero que salgan decentemente, o que salgan mínimamente bien. Esa es la idea, chavales. Así que ya lo sabéis, a través de Discord o en el email, verdesgarage.gmail.com, si no, descripción, 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 tenéis todos los links. Pues ahí os podéis poner en contacto con nosotros y nos comentáis, oye, me gustaría esto, me gustaría lo otro, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo podíamos hacer esto así, así, asá? Y nosotros os contestaríamos con la solución pertinente. Chavales, por mi parte, nada más que objetar, que me enrollo, porque estamos aquí con tanta novedad y me encanta. Por mi parte, nada más que objetar, os dejo con el pequeño replay, para que podáis ver un poco por encima, sobre todo el track, porque no hemos ido a Fuegote, pero sobre todo para que podáis ver un poco el track. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!